¿Cómo administras tu hotel? ¿En hojas de papel? ¿En interminables tablas Excel? ¿En costosos y anticuados softwares? Te invitamos a probar Clerc, diseñado por hoteleros para hoteleros. Clerc es un servicio en línea para la gestión de reservas, ventas, clientes y la administración de tu hotel. Clerc es web-based, por lo tanto no tendrás que descargar un programa ni preocuparte por su instalación ni sus actualizaciones. Además, siempre tendrás acceso a él desde cualquier computador con internet. Gracias a su facilidad de uso, más su diseño intuitivo y amigable, no necesitarás largos manuales, ni mucho menos capacitar a cada persona de tu equipo. Nuestro equipo de ayuda y soporte estará disponible para responder todas tus consultas. En tan solo un paso y sin procesos engorrosos, puedes comenzar a probar una nueva experiencia en administración, como siempre la quisiste. Además, según la cantidad de reservas que hagas, es lo que pagas por Clerc. Incluso puedes usarlo gratis por siempre. Nuestra comunidad de clientes, que crece a diario, concuerda en que la flexibilidad de Clerc y su facilidad de uso simplifica y mejora el manejo de su hotel. Crea hoy tu cuenta en Clerc y supervisa tu hotel desde el escritorio de tu oficina, el sillón de tu casa o durante tu viaje de negocios. Claro, simple y seguro. Eso es Clerc. Hotel Management